De $54 pesos $54 pesos, está bien barata Está en un precio de $202 pesos $202 pesos únicamente Ok Está en aproximadamente 65 centímetros Y está en un precio de $1,188 pesos Muy buenas tardes, el día de hoy estamos en de 9.25 Con mi amigo... ¡Jasmin! Un aplauso, Yasmin ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este bonito video? Miren, nos acaba de llegar todo lo que es cadena y pulsera Y muchas hoogies ya atacadas Quédense porque se pone bueno Y para los que no saben dónde estamos Estamos en Calle Moneda Número 19 Caminan de la estación del metro Zócalo Zócalo Ahí entre el Zócalo y la Catedral Caminan por esta, pasan Correo Mayor Y aquí, pasaje, moneda número 19 Piso número 2 Van a encontrar justo saliendo del elevador a mano izquierda Plata de $9.25 La mejor, ¿sí o no? Y empezamos con las bonitas esclavas Chequen el dato Llegaron esclavas de dama Desde $248 pesos Pero vamos a ver su manita de mi amiga A ver, ¿púntale? ¡Ándale! Mira nada más ¡Qué chulada! Estas esclavas ya están listas para grabarse, ¿verdad? Así es, Cris Este tiene una medida de 20 centímetros Y está en un precio de $255 Y tenemos una de 18 centímetros en un precio de $248 Ok, ¿$245? $248 Ok, va Chequen el dato Este tejido, ¿sabes cómo se llama? Nosotros lo trabajamos como panther Muchos de ustedes, yo creo, lo han de reconocer Que es el tejido Pero nosotros lo presentamos y lo trabajamos como panther Ok, está muy bonito Y de ahí nos vamos con las pulseras, ¿te parece? Así es, Cris Mira, toda esa pulsera es para dama Y son una de las más económicas Por decir, tenemos esta de $99 pesos Que es una Figaruchi ¿Figaruchi? Así es Tenemos esta doble rombo Está en un precio de $86 pesos ¿$86 pesitos? Tenemos esta Cartier torcida En un precio de $54 pesos $54 pesos Está bien barata y bien, bien chida Me gusta el tejido De este lado tenemos esta Es una Cartier uno por uno Está en un precio de $54 pesos Y luego, la que nunca pasa de moda la torsal, ¿verdad? Así es, mira Y la tenemos en dos presentaciones Que es un poquito gruesa Y tenemos esta que es un poco más delgada Ok, háblame de precios $86 pesos y $65 pesos esta Es más cara la más gruesa Así es Ok, venga, para saber ¿Y ahora con qué le sentimos, amiga? De este lado tenemos una pulsera Esta se llama Ancla Y está en un precio de $108 pesos ¿$108 pesos Ancla? Tenemos esta danesa Y esta está en un precio de $185 pesos Ok Tenemos Pigaruchi más gruesa Y está en un precio de $162 pesos Ok Por eso va subiendo de precio Por lo grueso, ¿verdad? Así es Perfecto ¿Y esta otra es como Uchi? Esta es una Uchi Está en un precio de $192 pesos ¿Uchi espejo? Ajá Mira, ya estoy como listo para trabajar aquí Exacto ¿Y esta cuál es? Esta es una Barbada Y está en $232 pesos Ese es como para dama, ¿verdad? Por el tamaño Todas estas son para dama Bueno, que hay caballeros que sí tienen su muñeca más... Delgadita, ¿verdad? O sea, aquí cambia de dama o de caballero por los centímetros, ¿verdad? Así es Porque de centímetros, ¿para cuántos de dama? De 18 centímetros Para caballero ya se considera de $21 o $20 que son que muestras ¿A partir de $21 o $20 ya es para caballero? Sí Ok Ah, y esta está bien gruesa Esta es una Cartier Ajá Y esta está en un precio de $473 Esta ya tiene un... ya mide 21 centímetros 21 centímetros O sea, a mí me quedaría perfecta Así es Ok Tengo esta Barbada Esta es Barbada diamantada Y esta está en un precio de $436 pesos Y tengo otra que viene un poquito más gruesa Y esta ya tiene 20... 21 centímetros 21 centímetros la Barbada así Súper gruesa Y esa Barbada súper gruesa, ¿en cuánto? $672 pesos Oye, pero está bien bonita y bien brillosita y bien padridis Se ve muy padre Sí, así es Mira, de este lado se acaba de llegar una Fígaro Fígaro, 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 Fígaro Ah, mira, de ahí Parece como cadenita así de las otras Ajá Bueno, no dije nada, pero yo me entiendo Y este está en un precio de $202 pesos $202 pesos únicamente Ok Tenemos este lado una doble rombo diamantada Esto se ve súper padrísimo Y está en un precio de $350 pesos $350 pesos nada más en la barata que arrebata Y luego esta otra, ¿qué es? Es otra doble rombo, pero esta es más cerradita Y esta está en un precio de $221 pesos $221 pesos Y tenemos otra torsa Esta es más gruesa Y esta está en un precio de $212 pesos $212 pesos la torsa Y ya de este lado tenemos todo lo que es cadena Perfecto, ahorita nos vas a enseñar cadena Y seguimos con cadena Gucci Espejo ¿Esta está en un precio? Y está en un precio de $199 pesos Esta nos llegó en dos presentaciones Que son 50 centímetros y 55 centímetros Ok Igual de este lado tenemos pancita de víbora Esta pancita de víbora es de doble vista De un lado es lisa y del otro lado es facetada Y está en un precio de $275 y $250 ¿Y el largo aproximado de estas? 50 y 55 centímetros Perfecto Y de ahí seguimos con Esta es una danesa Es como la espejo, pero viene diamantada Ok Y esta está en un precio de $176 pesos $176 pesos Tenemos Ese es punto y coma seguramente Así es Esa me gusta mucho así Están sirviendo mis capacitaciones aquí Esta está en un precio de $150 pesos Ok Igual Tienen $55 y $50 con $135 pesos Perfecto Y de ahí nos brincamos con Esta se llama Singapur Compleja Y esta está en un precio de $248 pesos Y $243 pesos ¿De qué depende? ¿De lo larguito? De lo largo Así es Una es de $50 y la otra es de $50 Sí Ok Y de este lado tenemos cadena para caballero Igual para que hagas juego con tu pulso Tenemos lo que es la barbada Esta barbada mide aproximadamente 65 centímetros Y está en un precio de $1,188 pesos ¿$1,188 pesos? Ok Tenemos una doble rombo Igual para que hagas juego con tu pulso Y está en un precio de $1,067 pesos Va, 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 va Me gusta Tenemos tejido egipcio Y este está en un precio de $290 pesos Perfecto Tenemos doble rombo, ligera Y este está en un precio de $228 pesos Y $215 pesos Igual De $50 y $55 centímetros Tenemos estas de corazones que son muy famosas ¿Esta también es multicorazón? Esta es la multicorazón y esta es corazón anclado ¿Y corazón anclado cuánto vale? La de corazón anclado está en un precio de $224 pesos Es cadena, ¿verdad? Ajá, exactamente ¿Cuántos centímetros? $55 Ok Y $50 también lo tenemos ¿Y multicorazón? Igual, entre $50 y $55 centímetros Ok ¿Y de qué precio? $197,55 y $169,50 centímetros Perfecto ¿Y de este lado qué tenemos? De este lado tenemos todo lo que es la Valentino Ok Vienen diferentes facetados Tenemos tres distintos diseños Tenemos lo que es la Sol, la Estrella y me parece que Pirámide Valentino En este me confundo un poco, la verdad Ok, pero en precios, ¿cómo andamos de Valentino? La Valentino siempre es una cadena muy económica Y están en un precio de $130 pesos $142 y $106 pesos Perfecto Tome nota porque aquí puras baratas que rebotan Y todo recuerde que es plata ley 925 Oye, otra pregunta más ¿Tienes las promociones de la semana? Para que los amigos sepan más o menos qué onda Claro que sí Tenemos las promociones que se van a trabajar en el mes de mayo Ok Recuerden que seguimos trabajando con nuestras mañanas y tardes de locura Ahorita les muestro el código Ese es el código Así es, mostrando este código son acreedores al 10% de descuento Con la compra mínima de $500 pesos Esto es en un horario de 9 de la mañana A 10 de la mañana y por las tardes es de 5 a 6 Es importante que traigan su captura de pantalla Y solo son las 10 primeras personas Ok, y solo las 10 primeras personas De 9 a 10 y de 5 a 6, ¿verdad? Gracias Y dan su descuento de locura Y por decir, si no alcanzaron lo que son mañanas y tardes de locura Tenemos lo que es en la compra de $1,000 pesos Son acreedores al 2.5% de descuento En la compra de $1,500 el 3 En la compra de $2,000 es el 5% de descuento En la compra de $5,000 el 7.5 Y en la compra de $10,000 el 10% de descuento Y para nuestros amigos por años También tenemos descuentos Es a partir de $1,500 Recuerden que es la compra mínima Se les realiza el 3% de descuento En la compra de $2,000 el 5 En la compra de $5,000 el 7.5 Y en la compra de $10,000 el 10% de descuento Y les recordamos que nuestros amigos Se encuentran ubicados en el pasaje moneda Que es moneda número 19 Para que tome nota en el piso número 2 Y recuerden que para llegar únicamente Van a salir del ascensor del piso número 2 ¿A la izquierda, verdad? Gracias Eso ¿Y cuál es el número telefónico, amiga? Nuestro número telefónico es el 56 10 56 82 42 ¿Una vez más? 56 10 56 82 42 ¿Los horarios de servicio? Estamos laborando de lunes a sábado De 9 de la mañana a 6 de la tarde Y el día domingo de 10 a 5 Por las 5 de la tarde Perfecto ¿Y las formas de pago? Por efectivo o transferencia Nada más que recuerden que en las transferencias Sí es un poco tardado ¿Ah, sí? ¿También aquí se pueden hacer transferencias? Sí ¿Ah, ya? Ándale, muy bien Y así es como llegamos al final de este video No olviden suscribirse, darle like y compartir Bye, bye La barata Que arremate Eso ¡Tapa la cámara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.